Franklin Duarte, diputado de la Asamblea Nacional por la Zona Fronteriza, denunció las distintas situaciones que se vienen presentando en el área de salud en los distintos municipios del Estado Táchira. En nombre de la Dirección Política Estatal de Copedia del Táchira, responsabilizamos al Gobierno Nacional, al Gobierno Regional y al Gobierno Municipal del municipio Uribante. La ciudadana fallecida el día de ayer, Keila Mariana Pérez Guerrero, una adolescente de 17 años que falleció producto por negligencia médica, porque en ese municipio es el municipio del olvido. Existen en el centro asistencial, en el Hospital San Roque, cuatro ambulancias, tres inoperativas y una operativa. Y ayer cuando llegó a las 8 de la mañana la ciudadana Keila al hospital falleció y hasta la 1 de la tarde fue que los médicos dieron respuesta y no una respuesta clara a sus familiares. Denunciamos al Gobierno Nacional, al Gobierno Regional y al Gobierno Municipal por no prestar atención que ya hace días los concejales Yaxo Durán y Alirio Medina han venido denunciando la falta de atención en el sistema de salud en ese municipio. Ya tenemos el primer resultado donde hay una lamentable noticia en ese municipio. Hace unas semanas el Consejo Municipal del municipio Uribante aprobaron por unanimidad los cuatro concejales de la MUT, los tres concejales del PSU, aprobaron un crédito de 900 mil bolívares para regalar las ambulancias, pero la ciudadana alcaldesa de ese municipio sigue la línea del Gobierno Regional y del Gobierno Nacional que es robarse el dinero del pueblo. Se robó ese dinero porque no ha invertido esos 900 mil bolívares que fueron aprobados para regalar esas ambulancias. Y por eso el día de ayer falleció esta muchacha Keila y llamamos, llamamos a la reflexión al Gobierno Nacional que se aboque a atender el sistema de salud en ese municipio, que vea el sistema de ambulancias tan importante que es en ese municipio, porque pregonero aquí, a los que no conocen, que el gobernador del Estado estoy seguro que no conoce porque fue una vez y fue en avioneta privada una sola vez entre años y medio, hay cinco horas de camino y la carretera más del Estado que tampoco ha atendido usted, ciudadano gobernador. Acércase al municipio Uribante, nosotros la próxima semana todo, Copey del Táchira va al municipio Uribante a atender esa comunidad, gobernador lo invitamos y que lo invitamos, si no quiere usted dañar su carro, Copey del Táchira le da la cola para que se acerque el jueves 11 de septiembre en el municipio Uribante, vamos a reunirnos con los familiares de la fallecida y vamos a llevar esto a la Fiscalía del Ministerio Público para que se haga una investigación clara, porque los médicos tienen que responder lo que sucedió ayer con la muchacha, la joven Keila en el municipio Uribante. Acotó Duarte la situación que se presentó con una joven específicamente en el Hospital de Pregonero, municipio Uribante, donde falleció por la falta de insumos. Maybi Gómez, Noticiero Canal 21.